¿Qué sientes? ¿Estás emocionada? Sí. Te amo. También. Mi obra está bien grande. Hoy se va a segundo. Sí. A segundo grado. Le dices a tu maestra que cuál es el folder. Dile, mi mamá no supo cuál folder comprarme. ¡Vájame, mamá! ¡Vájame, mamá! ¡Ay, Santi, va bien apuntado! Ya se va mi niño a la escuela. Después de un año vuelve a la escuela. Y no voy a ir yo porque, miren, tengo otro bebé. Como se acomodó el tiempo para que Luis llevara Iker a la escuela. Y para que la Jimenita duerma un poquito más, pues él lo va a llevar. Allá va. Niño hermoso. ¡Bye! ¡Dile, bye! ¡Dile, bye! Pues la Jimena despierta, pero... Aproveché el rato que estaba solita para limpiar este cuarto que estaba. No manchen. Todos los juguetes por el piso. Hagan ni por dónde pisar. Y miren, ya quedó limpiecito. Es que aquí tengo otro bebé, miren. ¡Hola, Santi! ¡Hola! ¡Hola! Este, y ando lavando y tengo mi puño de ropa. Ahorita voy a, estoy limpiando la estufa porque quiero empezar a hacer de comer. Porque como ya de ratito voy a ir por Iker, cuando llega él ya me gusta tener la comida hecha para que llegue y coma. Porque hay veces que la comida que dan en la escuela no le gusta. Yo le puse el lonche, pero ahorita sí va a estar todo descontrolado porque, pues él aquí comía en la casa a la hora que le daba hambre. En la escuela no sé a qué hora hace su lonche. Y no sé si a esa hora que sea el lonche va a tener hambre. Entonces, no sé si va a salir con mucha hambre o si va a salir lleno. Pero yo quiero estar prevenida y cuando salga de la escuela yo ya quiero tener la comida lista. Y miren, a lo mejor han de decir, ay, es bien temprano, pero no, miren, ya son las 10, 19. No sé qué voy a hacer ahorita de comer, pero ahorita antes de irse Luis para su lonche ya hice tortillas. Entonces ya están frías, ya las voy a guardar. Saqué carne para descongelar aquí en el mismo trastorno donde hice la masa. Creo que voy a hacer unos taquitos. Pues ya hice tortillas, tengo la carne. Voy a hacer un arrocito para acompañarle, para que no sea pura carne así. Miren, ya despertó la bella durmiente. Cómo manisites, mamá. Bien, niño. ¿Tus zapatitos? Claro que sí, mamá. 10 segundos más tarde. Qué hermosa. Eres una hermana mayor muy buena. ¿Te gusta que tu hermana mayor te dé comida, Santi? Mmm, yummy. Se enfoya porque a veces... Se le atora, mamá, sí. Se le atora y comita. ¡Esta! ¡Esta! Como yo. ¡Eso! Nosotros estamos quitando yela a través de comer. Sí, mi amor. ¿Eres muy buena? Sí. ¡Guau! Seis horas más tarde. Venimos a recoger ahí, que era aquí a su escuela. Porque ya no lo voy a recoger por el carro. Porque esa es una fila, no, no, no. Miren, la filota de carros. Y los tienen sentados en el sol. Entonces me da como cosa que estar tanto reto en el sol. Y ya voy a venir a recogerlo, pues, más temprano de la hora que sale, pues. Miren, estos carros que están aquí enfrente seguramente vienen desde las 12 a apartar su lugar. Porque, ¡ay no! Ahorita ya es una odisea encontrar un buen lugar. Entonces vengo, me estaciono cerquita y caminando más rápido. Más rápido llego. Aquí lo vamos a esperar en la sombrita porque hace un calor. Espantoso. A ver a qué hora salen. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo te fue, corazón? Muy bien. Muy bien, mi amor. Vámonos. ¿Extrañabas ir a tu escuela? ¿Eh? ¿Extrañabas? ¿Y todo el día usan el cubrebocas? ¿Todo el santo día? Pero cuando comamos y tomamos agua, no. ¿Oh, no? Sí. ¿Oh, no? ¿Y dónde comen? ¿En el comedor o en su salón? En el comedor. Oh. En la cafetina. ¿Y hoy otra vez no salieron a jugar? No. Porque está muy caliente. Oh, sí. Y si corremos, nos va a doler en la cabeza. Sí. Eso sí. No sé, mi amor, tu papá. Y también cuando estábamos leyendo, yo estaba en primer lugar. Que es muy listo, mami, amor. Eres el mejor. Mami, yo también quiero ser lista. ¿Tú eres lista, mamá? Mami, pero yo que ya quiero ir a la escuela para que yo sea lista. Oh, ya, ya casi vas a ir. Oigan, de repente me olvido bien gacho de grabar y ya saben cómo soy. A mí se me va el rollo bien fácil. Ahorita ya son las ocho. Miren, ahorita acabo de terminar de trabajar. Y ya nada más voy a barrer este cabellito porque hice unos despuntes. Mi amorcito me ayudó a lavar los trastes. Entonces, ahorita nada más voy a terminar de recoger la cocina. A limpiar aquí. Y yo creo que hasta aquí se acaba este vlog porque está a punto de apagarse. La cámara tiene 3%. Entonces, muy apenas me voy a alcanzar a despedir. Entonces, pues muchísimas gracias por ver este vlog. Aquí termina. Luis se fue con su mamá en lo que yo estaba trabajando. Dijo que iba a ir a verla. Entonces, ya creo que ya no tardan. Ahorita que lleguen, voy a bañar a los niños y nos vamos a dormir. Buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, estoy ya bien tarde. Ya voy a ir a recoger ahí que estoy justo a tiempo. Pero, ay, ustedes ya me conocen. Ya saben que siempre que ando por aquí ando a las carreras. Miren, les platico que no sé qué hacer porque, miren, llevo una mudita de Ike para que se cambie. Le llevo una manzana, agua llevo aquí y le llevo su Nintendo porque vamos a ir a... Hoy es cumpleaños de una de mis cuñadas. Le dije a Luis que me avisara temprano si vamos a ir o no a la casa de sus papás. Me avisa a las 2 de la tarde. Me manda un mensaje. ¿Le puedes comprar un regalo a Bere? Ay, Dios mío. Yo le dije, avísame como a las 10 para prevenirme, para alistarme, para ir a la tienda. Ahora Iker no va a querer ir a la tienda. Porque lo voy a dejar a casa de sus abuelos. No quiero ir con él a la tienda porque me desespero. Luego, luego empieza con su cara. No le gusta ir. Y empieza que ya me cansé, que ya me quiero ir. El día no me da para más. Bueno, por una parte estuvo bien que Luis no me avisara temprano porque alcancé a editar un video. Hoy se tiene que terminar de subir un video. Y les voy a enseñar. Lo bueno que este video ya lo tenía medio avanzado. Lleva 22%. Hoy se tiene que subir ese video. Hoy toca subir video. Le marqué a mi suegra. A ver si ella quiere ir con la tienda. Porque a veces a ella le gusta ir conmigo. Pero no me contesta. Entonces, pues no sé. Ni siquiera me regresó la llamada. Ay no. Es que son mamás. Es que lo malo que aquí no se ve en los comentarios. Déjenme un like si andan como yo todos los santos días a las carreras. Por una cosa o por otra. Ay no, 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 no. Yo siempre ando así. No sé por qué. No me alcanza el día. Planeo hacer muchas cosas y no hago nada. Ay no, no. Ustedes cómo le hacen para organizarse su día. Lo que planean hacer, lo logran hacer. Cómo le hacen. Me levanto a las qué. A las seis y media de la mañana. Hacerle lonche a Luis. Hacerle lonche a Iker. A darles de desayunar. Y no me vuelvo a dormir. Se los prometo. Yo me quedo despierta. Porque siento que si me duermo. Me levanto hasta el mediodía. Y menos hago cosas. Yo siento que madrugo. Las seis y media es bien temprano. Para mí. No me alcanza el día. Y me voy durmiendo como a las diez. A las once. Bueno, ahorita ya queremos tratar de dormirnos un poquito más temprano. Sobre todo por Iker. Porque pues nos malacostumbramos a dormir bien feo. Ahorita en esto de la pandemia. En estar encerrados nos dormíamos. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Una señora me preguntó. Papi. Y me dijo. Oiga, usted es la de los videos. Y yo. ¡Uy! Le dije. ¡Sí! ¿Es un fan? Me dio pena. ¿Qué? ¿Es un fan? Oigan, Iker. Que si es un fan, dice. ¡Ay, Dios mío! No. Me da tanta vergüenza que me conozcan. Porque no sé ni qué hacer. Y no sé ni qué decir. Ay, no, 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 no. Ay, Diosito. Hasta siento como que todavía vengo bien. Deja de las orejas. Oigan, pues ya llegué aquí al mall. Estoy aquí en el estacionamiento. Pero ¿saben qué? No les voy a hacer video aquí adentro. Porque ya saben que aquí en todas las tiendas hay música. Y no quiero que YouTube no me deje subir mi video. Entonces mejor les voy a hacer TikToks. Así que por allá los veo. Les voy a grabar pedacitos en donde la música no se escuche tanto. O en las tiendas en donde no haya música, ¿va? Porque es que YouTube es bien delicado. Es bien piqui para lo de las canciones. Luego, luego reclama de que esa música no es tuya. Y esa música, no sé qué. Y ni puedo entrar aquí al mall. Y nuestras paradas siempre son en estos deditos. Ay, ya se me caen todos, mami. Ahí está. Ven. ¿Te sacaste las manos? Sí. ¿No lo vais a tirar? Sí. Ok. Vámonos. Esta chaparrita todo es lento. Se quiere parar en donde venden juguetes. Se quiere parar en la ropa de niños. Se quiere parar en todas partes. Ella quiere caminar. Es más lento todo con ella. Pero es mi acompañantita fiel. Sí. Vámonos. Miren, les digo que con la jime en cada esquina hacemos paradas. Ahora ya se quiere subir a los carros. Ahí sigue. Hola. Oli. ¿Me das un ice cream, señora, por favor? Sí, por favor. De pink. Sí. 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 Ok. Miren, señora. Gracias. De nada. Pícole. Pícole. Esto Bye, señora Bye Por fin, por fin, por fin Por fin nos vamos Ya llevamos el regalo Ay, déjenme quitar el cubrebocas Porque me ahogo Ahí te quedas Bye Ay, ¿dónde dejé el carro? A ver si ahorita que lleguemos ya tienen la comida Porque ya me anda del hambre A ti también, mamá Muy chiquita Ella me anda de sed Bueno, allá a lo lejos ya estoy viendo Que ya chocaron Siempre me toca ver Accidentes bien gachos Ya está la patrulla Está la ambulancia Miren, ahí está toda la gente Ay, Dios mío Como que hay un muchacho Santa María de Dios Mira que tan horrible, mamá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me hace que chocaron con este camión Porque, miren, ahí hay pedazos Yo creo que el muchacho venía como Borracho O drogado No sé por qué Es el que se van a llevar a la patrulla Ay, Dios mío Este sí estuvo más feo Ay, nomás Ay, ay, ay ¡Gracias! Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Pa'cá Feliz cumpleaños ¡Ay, Lora! ¡Con ganas! ¡Feliz verde! Una escaleta dormida. ¡Ey, ahora denle su regalo! ¡Thank you! ¡Tapo verde! ¡Pues destapa lo queremos ver! ¡Tarapo verde! ¡Thank you! ¡Ay, escuro bien! ¡Sí, Lora! ¡Thank you! ¡Toma, mamá! ¿Qué será de mis regas? ¡No, de la madre es que sí! ¡Guau! ¡Ay, perdón! ¡Antes no le ladramos morales! ¡Gordo, mi hija! ¡Ay, gordo! ¡Gordo! ¡Gordo, pero nunca! ¡No, no, no, no! ¡Gordo! ¡Gordo, mi hija! ¡Gordo, mi hija! ¡Gordo, mi hija! ¡Gordo, mi hija! No, miren. ¡Con razón se quita el happy! Hola, oigan Toda la mañana estuve trabajando Y como verán, pues acabo de terminar Y no cociné porque Ya me gustó no cocinar, la neta Vamos a ir a la casa de los compadres A comer, ya nada más estoy esperando a Luis Yo creo que ya no tarda Yo ya terminé de limpiar allá el estudio Ahorita nada más voy a lavar estos trastecillos que tengo Porque son los de lonche, de Iker Y ahorita comí, les di de comer a los niños Porque pues ellos comen temprano Y me voy a cambiar de playera Porque la traigo llena de cabellos Entonces las veo en un ratito Ya voy Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Vámonos Vámonos, hombre Ya nos vamos Dice Luis que siempre le digo que ya estoy lista Y siempre Ay, me falta esto, me falta lo otro Mira, mi amor Hoy no hay partido, ¿verdad? Juegan de casa ¿No? ¿En serio? Ah, ¿qué no? Eh, sí, 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 sí Hasta las nueve Eh, ¿qué pasó? Tengo una de ellas grabando Adi, grabamelo A ver, Felipe, ponte Osvaldo, adiós No, mi amor ¿Cómo le cierro aquí, Andy? Gusto, espérate Vamos ¿Qué tienes, güerito? ¿Qué tienes, güerito? Te caché las manos de la masa Te caché las manos de la masa Ok ¿Cuántos taquitos? ¿Cómo te los vas a preparar? Felipe Cada quien se los prepara diferentes Yo bien mexicano No, yo bien mexicano, es como que alingado Los míos son los más ricos Vámonos Dile bye Bye Shetty Bye güerito Ya nos vamos Felipe Estuvieron muy ricos los tacos Ah que bueno que les gustaron ¿Qué hacemos de comer? Los tacos Están medio difíciles los gris para que les guste algo Los tacos nunca fallan Los tacos son universales Si, uno nunca falla con los tacos Es lo que venía platicando con Luis Comale Le digo Yo quisiera tener mi casa con plantas Pero todas se me secan Todas se me secan Ay que mi mamá me dio un bambú Yo tenía la esquina Le digo Ey, ay vente que se me seque Échale agua El tiempo llega y le echamos Ay, le echamos Sabe que desde donde los venden Para ir a la esquina No, va y lo cambia Por uno nuevo No, pero si ocupan Están en el sol Pero por ejemplo Las de sombra Como las de sombra Como esas guías Dicen que son de luz No son de sol Les tienen que dar los rayos del sol El otro día me acordé Estaban vendiendo las plantitas chiquitas Las naturales que pones Que te gustan mucho Ay sí Las estaban vendiendo a 3 dólares Pero es que las naturales se me secan Prefiero las artificiales Porque siempre están verdes Muchas gracias Que les vaya bien Buenas noches Trae los zapatos al revés, mami Ah, entonces quédate Ahí les dejo a la Jime, comale Vete, quédate ahí, corre A ver Llegamos Muy bonito y todo Comimos bien rico Pero me espera la triste realidad Antes de irnos Ya no alcancé a lavar los trastes Porque pues estuve trabajando Toda la mañana Y luego lo que Pues antes de que viniera Mi otro cliente Les di de comer a los niños Y aquí dejé todos los trastes Luego los trastes De lonche de Iker Luego los trastes De lonche de Luis Y se me hizo un montón Ya ni alcancé Entonces ahorita Antes de dormirme Quiero dejar esto limpio Porque si no Mañana por la mañana No sé ni por dónde empezar Qué bonito se siente Así ya cuando me voy a dormir Y el fregadero está limpio Sin trastes O sea, lo ideal sería Dejar guardado todos los trastes Pero la neta O sea, con esto Me doy por bien servida Ahora sí ya me voy a dormir Tranquila Y hasta voy a soñar bonito Porque dejé todo Bien limpiecito Cuando mi cocina Está limpia por la mañana Porque si está sucia Como que me pongo de mala Siento que mi día Empieza mal Ay, no, no, no sé Ay, es que aquí No se ven los comentarios Oh, cómo me desespera Que en los vlogs No se vean comentarios Porque como que No puedo entrar en el chisme Como que no puedo Ay, no sé Sé que casi todas las señoras Sentimos algo así O sea, por ejemplo Yo necesito dejar Mi fregadero limpio Y el trapito Con el que seco Limpio Que huela limpio Yo casi siempre Ya se me está acabando Mi jabón sote Pero siempre tengo Un jabón sote aquí Porque con eso Lo limpio Le echo un chorrito De cloro Ay, no Me gusta que huela limpio Que siempre que Que limpia la mesa O no sé Cualquier cosita No deje el olor feo Entonces Siempre que lo termino De usar No sé Para algo Secar O limpiar O sacudir Luego, luego Lo quiero limpiar Porque siento que Si huele bonito Como que Desinfecto todo Y si lo tengo sucio Siento que en vez de limpiar En sucio Ahora sí ya me voy a dormir Pero antes de despedirme Quiero Le estaba contando A mi comadre Ahorita que estábamos ahí Comiendo Bien rico Los taquitos Que le estaba contando De ese día Que la señora En la escuela De Iker Me dice Ay, usted es la de los videos Y yo Uy, no Qué vergüenza No sé En serio Sentí que las orejas Se me pusieron calientes Que me puse Morada Verde Amarilla Roja De todos colores Me dio tanta pena Y me dice Que Jaciel Uno de sus sobrinitos Siempre ve No sé si los videos O los tiktoks Así que le quiero mandar Un saludo a Jaciel Hola Jaciel Gracias por verme Le mando un saludo Jaciel Enorme Porque mi comadre Me dijo Ay, me dijo Que era tu fan Y yo Uy, qué bonito Pero bueno Este, ahora sí Ya me voy a ir a dormir Me voy a descansar Porque Si no estos niños No sé a qué hora Se van a dormir Obviamente los niños Nunca tienen sueño En la noche Tienen sueño en la mañana Pero en la noche Nunca se quieren dormir Así que pues bueno Muchísimas gracias por ver Buenas noches